Le decido lo mejor, Hernán, muchachos, Cantalice, le decido lo mejor de corazón. Y creo que la gente, si conocemos prima, esto es el apoyo que te da Hernán. La verdad, con la gente, muchísimas gracias. Así se le sigue, nuestros amigos de Juan de Gizamón y el grupo Cantalice, señores, vamos. ¡Vamos! 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 ¡A ver cómo lo definimos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡No quiero matar! ¡No quiero matar! ¡No quiero matar! ¡Uno tanto, Colomitas! ¡Que la saga está! ¡Se quieren la tanto, Colomitas! ¡Que la saga está!